Este cuerpo pide marcha, decía ese zombie, y yo se lo voy a dar. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zombie Blast Crew. En el episodio de hoy nos encargamos de conseguir 180 estrellas, es el penúltimo de la serie principal. Y empezaremos con la misión 71. Esta marcó que llegara a 156 estrellas. Tuve que acabar con 3 enemigos délices. Estos son los resúmenes de trozo. Como tristemente no podía llegar a lo que yo quería, no hice mi manera. Y conseguí 2 estrellas. Luego cuando quise llegar a 162, fue a hacer la siguiente. Perdí dinero, eso sí. ¿Y para qué? Pues para no mucho. Adentro granada. Un poquito desastre, pero... Bueno. Me llegué a 162. Y eso fue después. 168 con las 73. 120 enemigos, 700%. Ninguna de ellas me convenía, ¿vale? Esto es la versión resumida, pero ahora iremos con lo importante, el ataque bueno. Muchas de estas misiones son restritos anteriores, por eso no os las muestro. Y ahora, esto tendría 168. Entramos. Ahora, primero de todo, hay que mejorar a algún personaje. Y mejoraremos a Bill, porque es más barato. Y ahí vamos con el primer cofre, que tiene fichas de Karen, Rick, Vanessa, estimulador, señuelo explosivo y demás. Ahora la cuestión es mejorar. Voy a mejorar, en este caso... El botiquín. No, el botiquín ya lo tengo. Mejoramos la torreta al máximo. Y el estimulador. Vamos con el cofre número 2. Fichas para Karen, Javier, Vanessa, estimulador y Rick. Mejoramos a Karen por 64.000 monedas. Y ya está. Y ahora el otro cofre, que incluye mejoras para el estimulador, Vanessa, Rick, Javier, el señuelo épico y las monedas. Vamos a usar algunas para mejorar. ¿Quiénes pueden mejorar más barato? La compo de minas. Y Vanessa. Y puedo lanzar una más. Rick, digo Michael. Pues nada. Hecho el ataque, empezamos a buscar las primeras 6 estrellas de este programa. Empezando con las misiones 74, 75 y 76. ¡Tres minutos de tiempo! Sí, tres minutos para ganar. Y los objetivos son tres enjambres. Y dentro ataque aéreo. ¡Oh, my God! Estoy medio muerto ya. ¡Carga ya mi... ...mi... ...mi botiquín! ¡Ah! ¿Pero por qué acabo de usar un disparo? ¡Oh, my God! ¡Ay, campo, lobot! ¡Ale, oh! ¡Apárcalo! ¡Bomboclat! ¡Oh, my God! El dinero que voy a perder en esta misión. ¡No te pegues! ¡Dos metros! ¡Dos metros! Y yo lo dejo ya claro siempre. ¡Que me dejes dos metros! ¡Respeto de la distancia! ¡De seguridad! ¡Ah! Se me ha pegado un bombibombero. ¡Esto me ha atascado o no! Espero que eso no me robe tiempo para conseguirlo en tres minutos. ¡Esto está lejísimo! Es el enjambre. ¡Esto está lejísimo! ¡Esto está lejísimo! ¡Apá! ¡Ésto está lejísimo! ¡Antes de que se me acabe el tiempo! Ayudaría muchísimo con dos estrellas en vez de una. Manténlo. ¡Manténlo! ¡El Stice gana! Y ya me llevo con esto dos estrellas y muy buen rollo. Y aquí tengo fichas para Vanessa, Rick, Link, Javier, Estimulador. ¡Madre mía la que se avecina! ¡Madre mía la que se avecina! ¡Vámonos con la 75! ¡200 enemigos, 75% de salud! O lo que es lo mismo, que voy a hacer una estrella. ¡Sobreviviré! Es que 120 segundos no voy a aguantar. Con los que no aguantan... Con esta gente... Con esta zombizuza. ¡Madre mía los adrián estilismos! ¡Pues nada! ¡Madre mía los adrián estilismos! ¡Jajajaja! Odio que no tengo estos zombis a ustedes. ¿Sabéis que para llegar a alguna de estas misiones tuve que hacer 100? En el ensayo Me lo pasé Algo mal A ver si os morís todos ¿Cómo que el que es amor tú y yo? Te vas a enterar Me estáis obligando a hacer cosas Que no me gusta ¡Kamuráis! Automatizados Automatizados Voy a perder en serio 500 monedas por dos segundos Bueno No pasa nada Bailados Y hay más fichas de Rick, estimulador, Javier y Bulín Bien, vamos con las 76 Tres minutos y 75% de saludo más Creo que tres minutos va a estar sembrado Ah, volvemos con la racha de los enjambres I'm so excited I'm just excited No te me pegues Toma a mí ¿Quién es el combi que me...? No me interesa darte tiempo de mi vida Para que no me des mis estrellas Ay, madre mía ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago mal en mi vida? Para que los combis me toquen tanto las narices ¿Cómo me dan los comis? A ver... Justo mato el nido Digo el enjambre Y me muero Para ver qué puede salir peor Pulsa uno ¿Alguna vez vos han dicho que no me gusta que me toquen? Son mis... Son mis recursos Triple muerte Y ahora la evacuación Adiós ¡Homisito! ¡Zombicitos! ¡Que os derroto! Ahí están. Otro gran anexito de mi body. Fichas para Lin, estimuladores y Javier. Tengan en mente y ya vamos a tener todas las fichas. Eso es bueno. Bueno, vamos a hacer el 174. Dos minutos para terminar la misión. Sí. Primero el cilindro de gas. Espero no haber cometido el primer error de todos por habernos usado. Bien. Va a salir volando. Repostamos gas en breve. Os odio a todos. Todos en mi contra. Pues os pasa lo que pasa. Que todos estéis muertos. Os despegáis o os despego yo mismo con una espátula. me están haciendo que me sienta en nivel trasero. Y dos artificieros. Todos tocan narices. Solo faltaría el ataque del anarquista. evacuación. 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 Era alguno malo. Me acabas de matar con un boom. ¡Boom en tu cabeza! ¡Boom en tu cabeza! Dos estrellas. Dos estrellas. Y sale de perlas. Más mejoras. Y ya tiene Link un montón de tarjetas. Y en el cofre nos da el estimulador Javier, Link y 64.000 monedas. Con estas 64.000 monedas vamos a mejorar a Bill y Rick. Ya sabéis que voy a ir mejorando a todo lo que pueda de la manera que pueda. Ahora vamos a ir a ya hemos ido por las 77. Así que voy a volver al pasado a recoger estrellas no tenidas. Entre ellas voy a intentar hacer la 32 con el objetivo del 45% o la de 1.30 en caso de que sea suerte. 1.30 45% es una misión la misión 32 dudo mucho que vaya a tener problemas. ¡Uy! El sexto simbolotodo ataca. ya me es roto lo de el 45% ahora tengo que hacerlo a mi madre. Dan tanto aspectos son envasados en antillón bueno al menos una estrella más que voy a llevarme al empaquetado de comidas los supervivientes las necesitan así que como me toquéis las narices digo cuál de vosotros es el goal el cual de vosotros es un goal y el proceso de posibilitaje va a ser lo peor siendo vosotros un goal no un combi tengo que hacer mucho corte y pega 80 enemigos en la 34 esto va a estar bien tengo ahora un lanzallamas calentito y son y si fuera que es poco tiempo pero voy a andar más que sobrado eso le voy a tener que hace mucho corta pega en esta forma yo no me gusta ganarme enemigos lo sabéis soy un tío agradable ole 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 ¿veis cuánto con mi se puede matar ahora de esta buena manera el problema es aguantar 50 segundos aburrirme 50 segundos culpa de 10 kilos de condiz y dentro granada lo que no sé no sé dónde hay un cofre 5 4 3 2 1 y 0 gracias gracias next vale 45% de salud más encima me gustaría hacer esta que bonito es esto destruyendo zombies 24 horas durante un buen rato zombies que por lo menos me salieron gratis quien quiera pegarse a mí será chicharrado inmediatamente y lo avisé que no diga que no he avisado de que no me gusta que se me pongan graciositos ok el artificiero y los de distancia de seguridad nula ya está esta maldición nada de ir a por menos ahora vamos al punto de empaquetado a ganar la batalla haciendo por supuesto mucha risada he ganado fastidiate artificiero más mejoras para las tres que me quedan y que grande soy bueno dos estrellas más que conseguir más del 45% esta puede servir no es relleno vale esto no es relleno esto es pura victoria no es relleno que me recarga esto despegados vale un jalado de perras va por ahí muy mal para y creo y creo que ese alguien no seré yo no 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 hay salvados por la campana o leo y voy a terminar yéndome alguna misión nueva al fin y al cabo es la mejor forma de conseguir estrellas dos minutos y encima del 75% ¿Cuánto? ¿Me vas a dejar de aburrir con el mismo tipo de objetivos una y otra vez? Menos mal que ya quedan 24 estrellas para alcanzar. ¡Cuánta basura! No respect for me. No hay respeto. ¡Eh, Looney Tune! ¡Muéstrame lo que sabes hacer! Ah, otra vez. ¡Turururu, tututurururu! ¡Muéstrame lo que estás en Looney Tunes! 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 ¡Cirio de Zombies! Tengo más mejoras y eso alegra el Body. ¡Muy bien! Cofrecito obtenido Y esto tiene Las tarjetas que le faltaban A Javier y el estimulador Y nuevas tarjetas Para Ling Ahora solo tenemos que elegir Que mejorar Y yo sé que hay que mejorar El señuelo explosivo y el estimulador Ya están carísimos Ya los veis Y el buen rollo es que Ya tenemos 181 estrellas Estamos a solo 19 estrellas De conseguir a Buster La última ficha Del juego Y oficialmente tener Todos los desbloqueables desbloqueados Aunque no 100% mejorados Eso será otra historia Bueno amigos, espero que os haya gustado Este episodio De Zombie Blast Crew En el próximo y último episodio De la trama principal De Zombie Blast Crew Nos enfrentaremos A conseguir las 20 estrellas No, las 19 estrellas restantes Para las 200 Y el cofre de 204 estrellas Será una misión complicada Será una misión difícil Pero la superaré sin dudas ¡Chao!